Nos vamos al sur a ver qué pasó con Temperley y Huracán. El partido nos dejó mucho, pero claro, por esa misma razón, lo mandamos a Juan Pablo Marrón, armó este link. ¿Te hicieron perder hoy? No, ¿por qué? Me da la sensación que Temperley tuvo situaciones más que Huracán y las tuvo más claras, no sé si vos lo viste igual. ¿La de Guanchope es más clara que cualquiera? Yo pienso que la de Guanchope por ahí viene de un error defensivo de Temperley. Bueno, lo creamos nosotros con la presión. Bueno, esa es una contra Temperley, tuvo como 4 o 5. Díaz, de hecho, fue la figura. Ah, bueno, está. Son formas de ver el fútbol. Tuvo un cabezazo de Chimino que sacó Díaz, una de Zambuesa y un cabezazo en el segundo tiempo. El tiro libre de sacó Díaz también. Y en el final la de Gervé que se fue por arriba el travesaño. Pegó fuera del palo. Una de sacó Díaz y pegó en el palo también, un tiro libre. A ver, son formas de ver el fútbol. La verdad que ellos tuvieron claro, nosotros también, el que hacía el gol ganaba el partido. Temperley sale a la cancha con un brazalete negro en homenaje al fallecido Manuel Ortega de San Martín de Bursaco. Y Huracán presenta camiseta de combate. Envío de Ledesma en el córner por el costado derecho. Dí, Neno de cabeza. Primera chance para Temperley que pasa cerca. Aquí una triangulación que va a terminar con este envío de Gastón Bojanich que levanta la cabeza. Chimino extraordinario. Marcos Díaz para sacarla por arriba. El lateral para el gasolero. Estaba peleando Dí, Neno. Va a quedar para que le pegue Tiki Tiki Di Lorenzo. Temperley que seguía con muchas chances en el juego. Y este tiro libre donde Marcos Díaz se luce con Zambuesa. Pude reaccionar a tiempo y bueno, meter las manos antes que cruce la línea. La verdad que me preguntaban si había sido gol. La verdad que en este momento, te soy sincero, no sé. El tiro libre ahora es de Gastón Aguirre. Pasa muy cerquita del palo izquierdo de Marcos Díaz. Y Temperley tiene a Zambuesa, la figura de la cancha. Alérico. Tremendo caño de Zambuesa tras jugada individual enorme. Segundo tiempo envío largo y va a aparecer justamente Fabián Zambuesa. Hace fuerza Díaz para sacarla a Temperley. Seguía con situaciones y miren, Tevez Brandán enganchó muy bien. Cambia la pelota para quien quise Gerbeck. Dejó picar. Gerbeck le pegó y se va por arriba en la última del partido para Arcele. No me gusta verme en la tabla de donde estamos, pero vamos a salir. Vamos a salir con lo mejor y con paciencia. Creo que tenemos un muy buen equipo que lo tenemos que encontrar dentro de la cancha. Como grupo tenemos que levantar el nivel en lo futbolístico grupal. Lo grupal resalta lo individual. Lo más claro de Huracán en el partido tiene que ver con esta acción. Toranzo la estaba peleando. Va a quedar para que ingrese solo. Puch, Puch, Puch. Puch que amagó, le pegó y pasó cerca del palo izquierdo de Crivelli. Este es el lamento del futbolista chileno. El envío largo va a ser para que Gastón Aguirre intente rechazar. Le rebota la pelota. Toranzo lo ve con lo justo a Ávila que se va a ir solo mano a mano. Crivelli se fuerza y la envía al córner. Una vez más vemos cómo Ávila después de este lamento tiene la chance bien concreta. La habilitación de Toranzo. La pana Ávila le pega y Crivelli le termina enviando al córner. No hay margen de error para nosotros. No nos sobra nada y tenemos que tener la tranquilidad y ser conscientes que esto todavía no terminó. Pero hay que subir los niveles individual y grupalmente. Y hay que ver quién gana la pelea por puntos, si Tempel y Huracán o si Toranzo o Marrón. En la charla inicial, gracias a Pato Toranzo por hablar con nosotros con buena onda, se puede coincidir o no. Es cierto que tal vez las dos más claras del partido son las de Huracán, la de Puig y la de Huanchope. Lo que pasa es que en el desarrollo Tempel-Ley fue un poco más. Donde no tiene que ganar ninguna pulsada a la hora de decidir qué tiene que hacer el arquero de Huracán. Acá ganó por goleada el nuestro, claramente. Y el tipo maneja la batuta, miren. Estamos haciendo una nueva sección en Paso a Paso. Se llama Si la rompe, cante. Si la rompe, cante. ¿De qué se trata? Es una leve estrofa relacionada con vos. ¿Algún día verás que la voy a tapar? Algún día verás que la voy a tapar. Agarrándola, atajándola, tapándola. ¿Venés a entonación, eh? Ah, con tonación y todo. ¿Algún día verás que la vas a tapar? ¿Que la vas a despejar? Qué locura lo que me estás haciendo hacer. Siempre veía lo que hacías con los otros y dije, no, ojalá que nunca me toque. Pero bueno, dale, me la voy a bancar, me la voy a bancar, dale. Algún día verás que la voy a tapar, que la voy a tapar. Agarrándola, agarrándola, tapándola, tapándola, atajándola, atajándola. Bien, bien, dale, seguimos, ahora toca chera. Seguimos, seguimos. Muy bien, ¿seguimos otra vez? Dale, dale. Pelotazo al arco, la tapa días. Sería como Fuego de Noche, Nieve de Días. Qué locura. Fuego de Noche, Nieve de Días. Le pega a Zambuesa, la saca Días. Le pega a Zambuesa, la tajaría. Qué locura. Como un huracán. Mirá que viene. Como un huracán. La saca Marcos. La saca Marcos. Le pego de aquí. Le pego de aquí. La saco de allá. La saco de allá. Gracias Marcos, la rompiste. No, una vergüenza. Qué manera de arruinar carrera futbolística que tiene Juan Pablo Marrón. No, no, no. Yo no entiendo, muchachos, cómo ustedes se someten a esta locura. Bueno, gracias por divertirse con nosotros. Ahí está. Gracias Marquito Díaz. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote.